Amigos, otra vez aquí yo saludándolos, Elizabeth González, gracias por estar aquí en nuestro programa que es su programa, nuestro espacio, porque usted lo ha hecho, el espacio más favorito aquí de Kansas City. Y que creen que hoy tengo un programa súper diferente, muy motivador, la verdad es que soy muy, pero muy feliz, orgullosa de tener a esta persona aquí conmigo porque ha sido un gran ejemplo para muchas personas aquí en el Kansas City. Así que yo no quiero decirles más, mejor se los voy a presentar. Así que tenemos aquí en el estudio a Carlos Cadena. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Cadena, soy de Cadena Cereografías y quiero darle las gracias por la invitación, tanto a mí como a mis muchachos, que gracias por la oportunidad que nos están dando. ¡Ay, qué práctico! Miren, nosotros hay que presentar mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que sí, quiero darte gracias porque eres una persona que ha ayudado mucho a la comunidad. ¿De dónde nace esa pasión por ayudar a los chicos y ponerlos a todos juntos ahí y hacer algo? Bueno, ha sido un trabajo muy difícil y de largo tiempo, la verdad. Yo aquí en el estado de Kansas empecé a practicar en el 2006. Así como ustedes ven, pues ya tengo muchos años en esta industria. La idea nació hace un año. Tenía esta idea de hacer un grupo de baile. Claro que ya tengo muchachos que ya tienen tiempo conmigo, pero esto empezó el año pasado. Cuando yo empecé a juntar a más muchachos, a más muchachos, los invité a que sí querían formar parte de mi grupo y muchos dijeron que sí. Así que, pues, yo trato de motivarlos a que tengan un amor al arte y amor al baile. Para que nos entiendan un poquito más, dinos de qué se trata, porque sabemos que es un grupo de muchachos y que haces coreografías, a qué música, a qué género es lo que bailan y por qué lo hacen, a dónde van, concursan o no sé. Pues explícanos, porque, bueno, pues vamos a tener más adelante muchas cosas divertidas. Bueno, en sí, nosotros nos dedicamos a hacer bailes para quinceñeras, bodas y claro que también ofrecemos la opción de muchachos de rentas para chambelanes. Igual, lo hacemos como un tipo de trabajo, porque ellos ya se comprometen a que van a, a que tienen que cumplir con lo que están haciendo. Entonces, ellos se rentan como para dar bailes de intermedio en las quinceñeras o también lo hacemos para ir a concursar. Tuvimos que ir a concursar el año pasado dos veces. Fuimos al estado de Texas. La primera fuimos a Wichita Falls. Gracias a Dios quedamos en primer lugar. La segunda vez fuimos a Dallas, Texas y en Dallas quedamos en segundo lugar. Entonces, es una experiencia muy bonita para los muchachos y están aprendiendo a que tienen que ser responsables. Una disciplina. Una disciplina, exactamente. ¿Cuántos integrantes tienes? Bueno, somos varios. Lamentablemente no todos pudieron venir, pero sí, tenemos alrededor de unos veinticinco muchachos siendo niños y niñas. ¿Y cómo es que se fueron integrando? ¿Con cuántos empezaste? Bueno, empecé, la verdad, empecé solamente con cuatro muchachos y en cada quinceñera que tenía, en cada práctica de quinceñera, yo invitaba a uno de los muchachos que sí quería formar parte de mi grupo. Así fue como fui juntando a los muchachos que tengo ahora. ¿Y cómo haces para mantenerlos en disciplina? Bueno, yo, ahí les van a aparecer unas imágenes cuando fui a verlos como practicaban y la verdad es que se portan muy bien, son muy disciplinados en cuanto a lo que les estás enseñando. ¿Cómo lo haces? Ah, es un poquito difícil, pero también hay que saber llegarles a los muchachos, pero sí es un poquito y hay que tener paciencia. ¿Y qué dicen los padres? Porque muchachos de la edad que tú tienes es un poco difícil, normalmente siempre andan en las calles o andan en los bailes o tienes otro tipo de hábitos, ¿verdad? A esa edad. ¿Qué dicen los padres? ¿Ellos van, los dejan? ¿Tú los convences a los muchachitos, a los papás? ¿Cómo le haces? Bueno, antes de empezar, antes de que empezamos todos, yo hable con los papás, porque es muy importante que hablemos con los papás primero y sepan dónde van a estar, con quién van a estar. Entonces, los papás, tengo que darle las gracias por todo el apoyo que nos han dado, la verdad, porque los papás han sido una pieza fundamental para que este grupo también se haya formado. ¿Cuántos años tienen los chicos? Bueno, las edades de los muchachos cuentan entre los 14 años a los 18 años. Súper chiquitos. Igual que yo. Ustedes le creen, bueno, no sé, mejor yo no digo nada. Dime, las chicas como, como, creo que no, a lo que yo vi, no hacen el baile juntos, los hacen separados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la razón de que lo hacemos separados, sí tenemos bailes juntos, pero la razón por la que lo hacemos separados es porque en los concursos, muchas veces son concursos de puros muchachos y concursos de puras muchachas. Entonces, fue por la razón. Eso fue la primera razón cuando empezamos el grupo, era de que hacer dos grupos para que fuéramos a participar con los muchachos y las muchachas. ¿Cuál fue la razón que te motivó para hacer esto con los chicos? Bueno, yo pienso que es, es, me motivó para enseñarles un poquito de lo que yo sé, regalarles lo que yo sé, y también, pues, para que se mantengan ocupados en, en algo nutritivo, porque la verdad, el baile es algo que, que te nutre, que te quita el estrés, entonces pienso que es algo muy bueno y sano para ellos también. ¿Cómo aprendiste? Bueno. Porque tú, tú les enseñas, ¿verdad? ¿Tú también zapateas o no? También zapateas. Bueno, ahorita tengo que estar orgulloso de los muchachos porque la verdad, ahorita ya los muchachos han mejorado bastante, han aprendido bastante. Ahora también ellos incluyen coreografías en los bailes, que es muy bueno porque eso quiere decir que han aprendido. Bueno, pero te voy a explicar un poquito de cómo empecé yo. Yo estuve en una, en una escuela de baile por cinco años. Estuve tres años en una escuela de folclórica y después estuve cinco años en una escuela de baile. Entonces, después de que yo dejé la escuela de baile, pues, yo empecé a hacer esto. ¿Cuál es el género que ustedes bailan? Bueno, nosotros bailamos de todo tipo, pero para los concursos es el huapango, huapango, huapango tribal. Es, es algo que está sonando muy fuerte en Texas. Aquí lamentablemente apenas está fluyendo, pero pues lo que queremos es de que se empiecen a formar otros grupitos de, de bailes para poder hacer concursos aquí también. ¿Y de dónde nace el gusto por los huapangos? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Acapulco, Guerrero. Ah, ya no se bailan huapango. Ah, ya no se bailan huapango, claro que no, pero pues claro, si estás en esa industria tienes que aprender a bailar de todo, ¿no? ¿Y sabes bailar de todo? O sea, lo vamos a poner a prueba, ¿eh? ¿Sabes bailar de todo? Sé bailar de todo. ¿Qué hacen o cómo hacen los muchachos para conseguir su atuendo? Porque es desde zapatos, bota, jeans, las mujeres traen una cosita así bien bonita, al rato lo van a ver, y la tejan a los chicos. ¿Cómo hacen ellos? Bueno, eso ha sido por gracias a los papás que los han apoyado mucho. Ellos se compran su ropa. Ahorita estamos buscando patrocinadores para que nos ayuden también con la ropa para los muchachos, para las muchachas. Si tenemos algún evento fuera, también ellos nos ayuden porque ahorita lo que hacemos nosotros es hacer cositas para juntar dinero, por ejemplo, para ir a un viaje o para la ropa también. Pero los muchachos, ellos han puesto también de su parte y han comprado sus trajes que usan. ¿Qué dicen sus papás de esto que les estás enseñando? La verdad, bueno, lo que yo sé y con lo que yo he hablado con los papás, ellos están muy contentos porque saben que sus hijos están aprendiendo algo bueno y que están en un lugar donde están seguros. ¿Qué les parece si, bueno, que nos demuestren los chicos lo que Carlos les ha enseñado? ¿Les parece si vamos allá del otro lado del estudio para ver cómo zapatean? Y yo, pues la verdad, si me traje mis botas, me las voy a poner y voy a zapatear con ellos, si me animo. Si no, nomás los presento. Así que vamos para allá. Ah, pues ya les había dicho que tenemos estas chicas y nos van a mostrar, a ver, de qué cuero saben más corredas, así que van a tener que zapatear bien duro. Ya me puse yo mis botas para andar como ellas y pues nomás no vayan a tirar el estudio porque la verdad es que zapatean muy bien y, bueno, demuéstrenos allá para que vean lo que somos las mujeres. Y para todos los villanes de México y los Estados Unidos. Y así está. Pues ya regresamos, la verdad es que yo sí terminé cansadas, chicas. O sea, este zapateado no es para mí. Felicidades porque lo hacen muy bien y, bueno, felicidades a ti, Carlos. Oh, muchas gracias. Y, bueno, aquí les presento a las guerreras de Kansas City, el grupo de las muchachas que... ¿Y si son guerreras? Claro. Ah, ya lo demostraron, ya lo demostraron. Ya lo van a ver, más bien ya lo vieron, espérense. A ver, yo la verdad no quiero escoger a nadie porque yo no quiero ser selectiva. Y no vamos a ser selectivas, es más, escoge una. Quiero hacerle unas preguntas a las chicas. Bueno, ok, vamos a escoger a Mariana. Mariana, listo. Y es Mariana, te viste a patear y, híjole, tienes una fuerza. ¿Por qué escogiste estar en este grupo, pudiendo hacer otras cosas? Porque yo he bailado desde que estaba chiquita y me gusta mucho bailar. Hacer todo esto, me encanta. ¡Mírala! Escoge otra. Bueno, vamos con Tania. A ver qué Tania nos puede decir. ¡Ay! Miren, Tania, está aquí enfrente. Ya la vieron zapatear. Tania, ¿qué es lo que más te gusta de estos bailes? Creo que lo que más me gusta es estar entre el grupo y poder estar fuera de la casa y nada más enfocada en bailar. Es lo que más me gusta de esto. ¿Qué? ¿Se te hizo difícil esto? En realidad sí. Cuando empecé no era nada confiada enmigo misma. Bateía bien mucho para agarrar el paso y siempre pensaba que no iba a poder. Y iba a la casa y llegaba un poco triste, pero la práctica lo hace todo, la verdad. ¿Cuánto tiempo tienes con la colegio? Ya, creo que ya hace un año. Es bien difícil que personas así de esta edad se enfoquen tanto en algo. Escoge otro. Bueno, vamos a escoger ahora a Vianney, que también es muy buena para contestar. ¡Ay, Vianney! Mira, la más alta. Déjeme ver si es la más alta. ¿Usted qué dice? Vianney, ¿por qué te gusta este género? Bueno, el baile, ¿no? Sí. Pues bailando me hace muy feliz, muy feliz. Desde chiquita siempre ando bailando y cuando bailo me desahogo de muchas cosas. Y pues, está en mi sangre, ¿verdad? Y en la escuela, ¿alguna de tus compañeras sabe? Sí, sí. ¿Qué te dicen? Bueno, dicen, oigan, ¿puedo estar con ustedes? Y bueno, claro que sí. Aquí es un buen grupo. Aquí es donde todos se hacen como familias, amigas, amigos. Y es muy bueno. Es muy bueno. ¿Te ha tocado participar? No, todavía no. Primero Dios y pronto sí. ¿A quién le ha tocado participar? Bueno, a las muchachas todavía no les ha tocado participar. No hemos tenido la oportunidad de que puedan ir. Pero este año, si Dios quiere, tenemos muchas cosas que vienen y ojalá así podamos llevar a las muchachas este año. ¿Se creen que están preparadas para ir a participar? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, digan. ¿Porque son qué? ¡Querrera! No caben todos los chicos, porque la verdad son muchísimos, pero vamos a pasar con los hombres. Bueno, ay, disculpa que te interrumpa. No sé si pueda presentar a las muchachas antes de que se vayan. No, no, no. Sí, bueno, presentamos a... No, espérate. Mejor vamos a hacer algo diferente. Empezamos desde ya. Yo me llamo Ami Hernández y algo divertido del grupo es que, pues, todos nos hacemos como una familia y una gran amistad. Me llamo Mariana y lo que más me gusta del grupo es que todas nos divertimos mucho cuando las prácticas o cuando vamos a las fiestas juntas. Ok. Pero déjenme decirles algo. Hay unas chicas que no son muy buenas con el español. No importa si lo tienen que decir en inglés. Queremos que la juventud sepa que no necesariamente tienen que saber el mismo idioma, sino sentir la misma música. ¿Quién sigue? Mi nombre es Jack Tris, pero todos me llaman Yayo. Y lo que me gusta de este grupo es que son como una familia para mí. Muy bien. Bueno, mi nombre es Vianey y algo positivo del grupo es que todos aquí tienen talento, mucho talento. Mi nombre es Tania y algo que vas a encontrar aquí es que somos puras latinas. Entonces aquí hay una combinación de todo y es lo que me gusta. Mi nombre es Leslie Seas y algo que me gusta mucho de este grupo es que somos como una familia y nos divertimos mucho. Mi nombre es Nicole Mendoza y algo que me gusta del grupo es que siempre nos empujamos para ser mejores. Me gustaría decirles, bueno, más bien que ustedes le dieran un mensaje a la comunidad, a los chicos de sus edades. Me gustaría que les dieran un mensaje sobre lo que están haciendo y qué les ha ayudado o cómo pueden ellos hacer una buena actitud ante las cosas que les gustan. No nada más del baile, sino que cualquier otra cosa que ellos quieran hacer. Bueno, yo creo que que se enfoquen en algo que sí les guste para que le echen muchas ganas, así para que se desahoguen de las cosas allá afuera, para que no estén. Porque estando en algo que haces y que te gusta y que te encanta y que te hace feliz, te ayuda a salir de muchas cosas malas y sentirte mejor. Muy bien, bueno, pues ya los presentamos, miren, es que aquí Carlos le encanta, le encanta estarme llevando a la contraria, pero no es cierto. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si presentamos a los chicos? Claro que sí, ahorita vamos a presentar a los muchachos. Ok, pues entonces vamos a tomar un descanso en lo que entran los chicos y salen las chicas y yo no me voy a quitar las botas porque, pues, ¿para qué? Así lo vamos a presentar, sirve de que a lo mejor bailo con ellos. Vamos para allá. Bueno, la verdad es que esto está muy reñido, las mujeres lo hicieron súper bien, pero vamos a ver a los hombres, a ver, ¿quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. No es cierto, las mujeres bailan en, mandan más bien en el baile, así que, pues, ¿quieren que baile con ustedes? Porque yo ya me puse mis botitas. A ver, un grito de los hombres y vamos a ver qué tal bailan. ¡Vamos! Y otra vez, los saxos, por mis alegres, por identidad, oiga, así nomás. Y otra vez, los saxos, por mis alegres, por identidad, oiga, así nomás. ¿Qué tal, eh? ¿Les gustó? No, hombre, yo la verdad es que no sé a cuál irle, si a las mujeres o a los hombres, pero dicen, ya se los dije hace rato, que las mujeres somos las que mandamos en el baile. ¿Ustedes qué dicen? No. No. ¿Por qué son contreras? ¿No sé su apellido? Bueno, y como no le quiero llevar la contraria otra vez aquí a mi amigo Carlos, quiero que se presente. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, vamos a hacer la misma dinámica parecida. ¿Me pueden decir sus nombres y qué es lo que, no lo que más les gusta? ¿Qué quieres preguntar? Que digan algo, a ver, ¿tú qué más los conoces? Bueno. ¿Su nombre y qué más? Listo. Ya lo dijo Carlos. Empezamos por allá. ¿Nombre y qué han aprendido en el grupo? Mi nombre es Diego Robles y una cosa que yo aprendí en el grupo es cómo seguir y expresar la forma de bailar y tener una buena vista con mis compañeros que están aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Romero y pues lo que yo he aprendido en el grupo es ser responsable, más con Carlos, porque siempre nos tiene que estar a la hora de todos los eventos y pues responsabilidad, más que todo. Mi nombre es Joel Moreno y pues lo que he aprendido aquí es ser responsable y pues seguir bailando más. Hola, mi nombre es Adai Jiménez. Lo que he aprendido es trabajar en equipo como un grupo. Hola, hola, mi nombre es Juan Villegas. Lo que aprendí fue bailar diferente, tipo de bailes. ¿Otra? Me llamo Joel Aylar y lo que he aprendido es llevar algunos con nosotros. Me llamo Saúl Lara y lo que he aprendido es divertirme y pasar un buen tiempo con mis amigos. Hola, yo soy Ayr Villegas y lo que he aprendido es tratarme más. Hola, mi nombre es Raúl González y lo que yo he aprendido es bailar en mi forma. ¿Diferente? Sí. ¿Qué tal, chicas? A ver, ¿todos solteritos? No. Ay, no, 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 no se apunten, no están solteros. Tienen mucho talento, la verdad, los felicito a todos. ¿Qué los ha motivado a estar en este grupo? Vamos a hacer la misma dinámica. Escoge uno de tus, de tus guerreros, ¿no es cierto? Los guapanqueros de Kansas City. ¿Por qué no les pusiste guerreros? No, no, porque teníamos que hacer dos nombres diferentes. Pero si las chicas se llaman las guerreras de Kansas City, ¿por qué no les pusiste a los chicos? Bueno, en sí iba a ponerle las guapangueras de Kansas City, pero ellas no quisieron porque dijeron, no, nosotros queremos un nombre original y ellas escogieron su nombre de las guerreras de Kansas City. Oh, perfecto, bueno. Pero en sí, los nombres iban a ser los guapangueros de Kansas City y las guapangueras de Kansas City. ¿Y por qué los guapangueros? ¿Por qué? Porque estamos bailando guapango. Ok. Entonces, eso es lo que, lo que estamos nosotros tratando de mostrarle a toda la gente, lo que estamos bailando, que son guapangos y por eso el nombre de los guapangueros. Y claro, haciendo referencia al estado de Kansas, por eso le pusimos de Kansas City. Ok, bueno, vamos a hacer lo mismo. Escoge uno de tus chicos. A ver, Juan. Vamos. Es cierto, la canción que dice, Juan, Juan, a mí que me ponga. No es cierto, ando medio chistosa, un chiste muy malo. Juan, ¿qué es lo que más te gusta del grupo? Vivir y con todos ellos, bailar, diferentes canciones, bailes, pues divertirnos. ¿Qué dicen tus papás? ¿Felices? Contentos, felices. ¿Te acompañan ellos? Sí, siempre me apoyan en todo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años. ¿Crees que es difícil que a esa edad te guste esto? Porque hay otros chicos que andan haciendo otras cosas. Pues yo desde niño siempre me ha gustado bailar. Vengo de una familia que le gusta bailar mucho, por eso ando aquí. Muy bien, ok. Escoge otro ahí. Es que parece como si estuviéramos ahí en la tómbola, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad a Alan, que nos dé su respuesta. Lo que más me gusta del grupo, pues, es que hemos hecho como tipo una, se podría decir, hermandad. Pues hemos ido a Texas dos veces, nos hemos juntado en los cuartos todos hasta hartas horas de la noche platicando y, pues, haciendo lo que es el muchacho. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad a Joel. Ay, qué padre. Oye, si ustedes sí han ido a participar, ¿quiénes han ido a participar? Bueno, los que han ido a participar, la mayoría. Raúl es nuevo en el grupo. Raúl apenas tendrá como un mes y medio. Él acaba de empezar muy poquito. También Joel, otro muchacho nuevo que también acaba de empezar. Y otro muchacho que no pudo venir, pero que también ha ido a participar. ¿Y qué han sentido cuando fueron a participar? Bueno, voy a contarte algo así rapidito. La primera vez que fuimos, el plan era que fuéramos todos, porque en total somos como diez muchachos y, lamentablemente, solamente fuimos cuatro. Al momento que nos tocaba participar o empezaron a llegar los otros muchachos, yo vi la cara de ellos, cómo se les vino para abajo, porque éramos cuatro y ellos eran ocho o nueve. Entonces, yo les dije, a eso venimos a participar, no importa que seamos cuatro, vamos a dar todo lo mejor de nosotros y, gracias a Dios, ganamos con cuatro muchachos. ¡Qué padre! ¿Cómo se sintieron en ese momento? La verdad es que estoy muy orgullosa de todos ustedes. Cuando yo fui a verlos al ensayo, se los dije, con esta nueva tecnología que tenemos en este nuevo tiempo, es muy difícil que los chicos se enfoquen en algo bueno, positivo. Y estoy muy orgullosa de todos ustedes. Muchas gracias por haber venido a zapatear y a contagiarnos de ese ritmo de los guagapangos. Carlos, quiero agradecerte y por tu linda labor que haces. No, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, como les vuelvo a repetir. Igual, nos pueden contactar en Facebook como Cadena Coreografías, como Los Guapangueros de Kansas City, Las Guerreras de Kansas City, también en Instagram. Nos pueden encontrar como Las Guerreras de Kansas City y... Los Guapangueros de Kansas City. Ay, así es. Y mi número de teléfono es 913-952-1633. Para cualquier pregunta, ahí los podemos atender. Y como sea, miren, vamos a tener toda esa información aquí en la pantalla. Lo vamos a poner. Estamos leyendo sus comentarios. A la brevedad les estaremos respondiendo. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Carlos, muchas gracias por traer a los chicos y gracias por tu linda labor. Nosotros aquí en Exofence Televira te damos las gracias por ayudar a la comunidad, por ayudar a los chicos de esta edad a hacer cosas más positivas, cosas diferentes, porque es lo que necesitamos aquí en la comunidad. Muchas gracias por llevarlos a participar y ya saben, ellos están buscando patrocinadores. Van a aparecer la información donde se pueden contactar contigo. Les agradecemos. La verdad es que se nos ha terminado el tiempo, pero estamos muy contentos porque estuvieron con nosotros y muchas gracias a ustedes que siempre nos ven. Les recomendamos que se queden viendo toda la programación de Televira porque todos los programas están súper importantes y súper divertidos. Hay algunos de mucha reflexión, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.